La posada rural a Solana Montañesa se encuentra a 150 metros del centro de comillas, en la hermosa costa verde de Cantabria. Ofrece habitaciones tradicionales con conexión wifi gratuita y vistas maravillosas a la montaña. Las habitaciones de Solana son confortables y luminosas y disponen de baño privado, calentación y televisión. En la cafetería se sirve un desayuno que incluye productos frescos de la zona. También hay jardines, terraza y parque infantil. La Solana Montañesa cuenta con aparcamiento privado gratuito. Tiene vistas al Capricho de Gaudí y al Palacio de Sobrellano y está a 700 metros de la playa de comillas y a 3 kilómetros del campo de Golfo Llambre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en TV.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.